Música Buenas tardes, mi nombre es Camilo Andrés Pinea Vengo a explicarles que es el Ultimate Frisbee Música Como pueden ver, consiste en un disco Un disco reglamentario de 75 gramos El juego consiste en 7 jugadores por cada equipo Cada equipo, el objetivo del juego es anotar puntos Los puntos se anotan avanzando a la siguiente cancha Cuando se anota un punto en el Ultimate Todos los dos equipos cambian de cancha Simultáneamente, si el equipo requiere hacer todos los 7 cambios en el Ultimate Lo podemos hacer Tenemos 3 lanzamientos básicos que es el Backham, el Forham y el Hammer El principal es el Backham Que puede cualquier niño poderlo utilizar Primordialmente son partidos de 45 minutos más o menos O 17 puntos El espíritu de juego es importante No hay jueces, los jueces somos nosotros mismos Es un deporte que no tiene contacto físico Si la persona se lesiona es porque o cayó mal o pisó mal O puede caer sobre el hombro Pero no porque recibió alguna patada o recibió algún golpe Porque eso es el espíritu del juego del Ultimate Los equipos son mixtos Pueden pertenecer hombres, pueden pertenecer mujeres Esencialmente las mujeres tienen un buen dominio en el disco El lanzamiento es primordial Para que el disco corte el viento y tenga mayor planeación Y pueda manipularse mejor Bueno, mi nombre es Karen Aguirre Estudio en la UPTC Estudio Ingeniería Agronómica Practico este deporte ya hace dos años Con un equipo que se llama Holy Disc Representando a Boyacá y a Tunja También practico con la UPTC Y me gusta porque es un deporte mixto No es de competitivo más que todo Sino como de formación de personas Primordialmente los bloqueos se pueden hacer con las manos Con los pies Con cualquier parte del cuerpo Necesariamente hay que bloquear un disco cuando estamos defendiendo Cuando estamos atacando no debemos perder el disco Tú no puedes correr con el disco Siempre que cojas el disco eres quieta Y tienes la posibilidad de un lanzamiento a otro jugador Y así vas jugando para hacer un gol Los quiero invitar a todos a participar de este deporte Es un deporte que no es muy común Porque siempre tenemos los mismos deportes Es un deporte de mucho físico Demasiado físico Así que los invito a pertenecer a este equipo Y bienvenidos a la JS Les invito a mujeres para que practiquen este deporte No es que seamos macho humanas a lo así Sino es muy femenino También hay equipos femeninos netamente Masculinos y mixtos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!